Buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto seminario de la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina. Esta tarde tenemos el honor de contar con la maestra en ciencias, Katia Patricia Vázquez Rivera, quien es física médica y supervisor de Grupo Vitalmex, con los cargos de encargado de seguridad radiológica de la unidad ciclotron de imagen tomográfica y molecular, y auxiliar de encargado de seguridad radiológica del gabinete de la misma unidad que nos inocente y nos expondrá el tema desde la planeación hasta la operación de un ciclotron autoignalado ABT-BG75 de unidosis. Espero haber dicho bien 75 y no 75. A continuación daré una breve descripción del trabajo académico de la maestra en ciencias, Katia. Obtuvo su grado de maestría en ciencias del programa de física médica de la UNA. En 2017, con el trabajo de tesis titulado Investigación de Metabolitos Asociados a la Prediabetes, análisis de trazas moleculares en el aliento exhalado. Cursó la carrera de física en la misma universidad. Realizó estancias en el Servicio de Medicina Nuclear del INCAN. Se especializó en PET-CT y ciclotron en ese instituto, realizando la tesis de licenciatura Evaluación del Desempeño de Tomógrafo Emisor de Positrones en 2014. Participó en el proyecto DAT de la IAEA en el 2013 para el taller de modalidades híbridas del PET-CT y se ha mantenido actualizado en la aplicación de controles de calidad de los equipos híbridos como instructor. Es miembro fundador de nuestra sociedad, la Sociedad de Físicos Médicos en Medicina. Les recordamos que por respeto al oponente, a favor de no tomar fotos y no hacer capturas de pantalla. Este seminario, como los anteriores, se van a encontrar en el canal de YouTube de la sociedad, que actualmente ya hay dos arriba. Entonces, le agradecemos a la maestra Katia y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Olinka. Pues primeramente, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente me agradó hacer este tipo de seminario para aquí, para esta sociedad, de la cual estoy también muy orgullosa de ser miembro. Y bueno, quiero empezar con que, bueno, en este seminario yo quiero abarcar la experiencia que a mí me tocó para implementar un servicio de ciclotron. A mí, en este proyecto en especial, me tocó ingresar en una etapa de planeación del proyecto y realmente pude ver y actuar en todo el proceso que se necesita para un proyecto de esta índole y hasta llevar la recuperación. Destaco realmente que el equipo estrella del que vamos a hablar en este proyecto, es este ciclotron de la marca BT, VG75, es autoblindado y de 7.5 megaelectronvolts. Y bueno, y la característica más interesante y me parece que es único en su tipo, es que el radiofármaco generado, que es solo FDG-Fluor18, se otorga en forma de unidosis. Y bueno, como tal, déjenme avanzar a la diapositiva. Como tal, yo dividí esta presentación en tres grandes etapas. Y más que nada son aquellos procesos que llevaron a formar este proyecto y se me hizo interesante cómo se despertiza el físico médico en áreas de medicina nuclear, manejo de fuentes abiertas, aceleradores, la seguridad radiológica, el físico médico puede involucrarse y ayudar a que el flujo del proyecto sea bueno y obviamente se culmine. Y como tal, estas tres etapas son la planeación del proyecto y negocio, requisitos de licenciamiento y el arranque y la operación del servicio. Y bueno, quiero darles unos detalles. El servicio del que vamos a hablar está ubicado en la península de Yucatán, exactamente está en Cancún, Quintana Roo. Y aunque la charla se va a enfocar en ciclotron, menciono que como tal, el implemento completo de este servicio consistió en instalar un servicio de imaginología, dentro de ellos, por ejemplo, rayos X ultrasonido y obviamente el PET-CT, que pues como tal, esa es la parte fundamental para nosotros poder instalar un ciclotron y que sea funcional y que se pueda abastecer a este servicio de imagen. Y bueno, para llegar a materializar un proyecto de esta índole, requerimos una planeación realmente multidisciplinaria y vamos a ver la presencia de diversos actores que ocupan su papel en estas diferentes etapas. En específico, la planteación de este servicio es brindar primeramente servicios de salud mediante un modelo de negocio entre particulares o servicios privados de salud. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo final. Y bueno, para empezar a hablar de la planeación del proyecto y de negocio, es importante realmente crear mesas de trabajo con los diferentes actores. Ahorita voy a hablar un poquito de lo que es, antes de llevar a la materialización el proyecto, realmente vamos a ver, ahora sí que uno se imagina empezar un proyecto de esta índole. Entonces, desde cero, ¿cómo se empieza todo este tipo de proyecto? Y bueno, lo dividí realmente en cinco. Y una de esas mesas es la planeación logística. Y en primer lugar, pues bueno, no se puede hacer dicha planeación si no hay una interacción, por ejemplo, entre empresas proveedoras, en especial de este tipo de equipos, con una empresa acreedora. En especial, el producto al que nos vamos a refirir realmente, que es el equipo, debe cumplir con la finalidad de la parte interesada o el mismo creador, que en esta parte, pues tiene una finalidad de negocio adquisitiva. Entonces, bueno, existiendo ya esta relación con los proveedores y acreedores, se forman estos equipos de trabajo, ya que se genera una relación realmente muy estrecha y donde va a haber un intercambio inmenso de información y lo más seguro es que la relación entre proveedores y acreedores sea realmente prolongada. En este momento, él o los líderes del proyecto crearán la mejor logística para las etapas, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, puede ser la calendarización y plantearán los primeros requerimientos, por ejemplo, la asignación de ciertos especialistas, inversionistas, en este caso vamos a hablar, de sondeos de varias índolas, por ejemplo, de mercadotecnia, de mismo adquisición de insumos, abasto, digo, es inmensa la chamba en este punto. Y aquí va a haber el primer acercamiento con el equipo, no necesariamente a fondo, pero sí el primer acercamiento porque obviamente hay una venta y se dan primeras características de los equipos. Así como los requerimientos o los primeros requerimientos que uno va a requerir es de cumplir en cuanto al cumplimiento, por ejemplo, de normas. El otro punto de las mesas que se crean, por ejemplo, son los recursos. Y en este tipo yo veo que es el verificar la disponibilidad, por ejemplo, dentro del mismo equipo de trabajo y pueden ser mismos recursos financieros, pueden ser también recursos tecnológicos que tienen que ver, por ejemplo, con la locación del servicio. Aquí estaba hablando un poquito, bueno, es diferente poner este tipo de proyectos en un centro urbano a ponerlo a un centro rural. Por ejemplo, yo que viví mucho tiempo en la Ciudad de México, sé que la Ciudad de México es inmenso, se consigue todo, al menos los servicios básicos están bien, están instalados, la misma CFE o la parte eléctrica está bien, pero, por ejemplo, si vemos en una parte rural, pues muchas veces ni siquiera, digo, ya no hay internet, dependiendo también a ciertas horas o en ciertas localidades puede que no haya luz, etcétera. Entonces, pues puede ser complicado la misma planeación de dónde localizar este tipo de proyectos. El otro tipo de recurso que tenemos es el recurso humano. Y entre ellos, pues vamos a hablar de los actores que van a estar en este proceso. Y a actores me refiero hasta de los propios abogados que van a estar haciendo los contratos, arquitectos, mercadólogos, ingenieros, mismo personal administrativo. Y, bueno, y obviamente el personal que a lo mejor en un momento dado va a desempeñar el labor en este tipo de servicios. La otra mesa, por ejemplo, es el acercamiento con los líderes de opinión. Y aquí es muy importante porque esta gente generalmente tiene un extenso conocimiento y experiencia en las áreas que a nosotros nos interesa, que es, por ejemplo, las áreas de medicina nuclear y ciclotrón. La siguiente mesa y muy importante que se lleva en estos, en este tipo de proyectos, pues es la asignación de asesores, ya que los asesores pueden llevar a cabo el proyecto. Especialmente el asesor es que tenga un conocimiento, por ejemplo, de la normativa que regula estos servicios. También estos asesores pueden estar al tanto con el proveedor. Bueno, pueden estar interaccionando con el proveedor y con los acreedores y él generalmente va a dar el acercamiento hasta con proveedores externos. Generalmente estos asesores son los que pueden llegar a decirle al líder del proyecto, oye, no, pues hay que contratar a esta empresa o vamos a comprar estos insumos o sabes que no sabes dónde comprar estos blindajes, pues con esta persona te puedes acercar con esta empresa. Y, bueno, y finalmente, muy en particular de este proyecto es el negocio, porque, bueno, esto sí va a depender mucho de la directriz para la cual el proyecto está generado, porque, bueno, aquí obviamente se busca que el proyecto sea rentable y genere dividendos, por lo que también es importante si tiene esta misma rama, que se hagan estudios de mercado, que se vea el costo-beneficio, oferta y demanda. Y, bueno, en esta etapa es la pregunta, bueno, ¿en qué momento, si solo está en planeación y no está nada en concreto, en qué momento entra el físico médico? Bueno, el físico médico puede entrar, estoy hablando como en un proyecto en general, desde ser el contacto como líder de opinión. No puede ser un experto en aceleradores, puede ser un experto en medicina nuclear, en PEDS, en SPECT, etcétera, ¿no? También puede entrar como asesor, ya que, bueno, si un físico médico también puede entrar como asesor, es porque puede seguir el paso también de, hay diferentes tipos de asesores, puede ser el mismo asesor de la marca, del proveedor, también puede haber asesores internos, etcétera, que pueden apoyar y llevar una buena comunicación y llevar inquietudes a veces entre esta estrecha relación que tienen proveedores, acreedores y todo el personal que va a estar involucrado en este proyecto. También puede ser el físico médico un supervisor, por ejemplo, supervisor de entregables a diferentes instancias, de manera, este, de las instancias que regulan. Es un mundo de información en este momento. También puede supervisar la metodología que se vaya a llevar el proyecto. También puede llegar a hacer correcciones, por ejemplo, si se va a presentar algo, planos, a lo mejor un poquito de, en los cálculos, por ejemplo, de las memorias analíticas, puede llegar a hacer ciertas correcciones. Y, bueno, también su ayuda favorece en optimizar las líneas del proceso. Al final, puede, el físico médico puede ayudar a que fluya toda esta planificación. Y, bueno, también, obviamente, el físico médico puede ser el mismo personal que va a laborar en la parte de la producción o ya de la etapa de trabajo. Y, bueno, aquí quiero platicarles un poquito de por qué quise abordar un poquito esta etapa. Es, ¿en qué momento quiero darles mi experiencia? ¿En qué momento entro yo? ¿No? Por ejemplo, yo entré a este proyecto como un asesor interno. Y también porque estaba buscando en su momento el personal que iba a laborar finalmente en este servicio. Entonces, a mí, en mi caso, me integran en la mayoría de las mesas de trabajo. Imagínense al físico médico entrando a todas estas mesas de trabajo como una pieza clave porque al final el físico médico entiende. Y, bueno, no es que sepa yo de todo, pero, pues, sí ayuda a tener un poquito de interés, ¿no? En todas estas áreas, pues, porque uno ve qué se necesita para llevar a cabo este proceso. Y, por ejemplo, hay proyectos que pueden llevar años. Simplemente el pensar, hacer esta planeación logística o esta primera planeación para llevarlo a cabo y llevarlo a una realidad. Y, bueno, además que también podemos tener, yo tuve una muy buena interacción entre los proveedores, entre los asesores, entre los médicos, entre las entidades regulatorias, porque también es importante tener esa interacción, ¿no?, para el buen flujo. Y, bueno, en esta etapa yo quiero ponerles o expresarles unos puntos claves o determinantes que creo que es importante que si llegan a estar en este tipo de procesos, pues, los puedan checar. Y uno de esos puntos es la colaboración y la comunicación multilateral que se dan entre los distintos actores y, a veces, entre las distintas empresas. Como les comenté, hay mucha información que va a estar de por medio. Se va a compartir mucha información. Entonces, pues, esto es vital, ¿no?, para llevar a cabo este proyecto. Bueno, este tipo de proyectos. Entonces, el otro es reconocer los límites de expertise de cada persona, de cada actor e integrarlos con el conocimiento del resto de equipo, ¿no? Pues, a lo mejor alguien no sabe qué comprar o si, por ejemplo, un detector de relación es bueno o no es bueno, pues, muchas veces voy a comprar el barato, dice la persona de finanzas. Y es de, ¿sabes qué? Vamos a consultar al asesor, al físico médico. No sabes qué. No del rango de energías que yo voy a ocupar. Entonces, para que vean que sí es importante, ¿no?, o cómo nosotros podemos entrar desde estas etapas. La otra es, se tienen que considerar todos los procesos burocráticos y administrativos que generalmente se dan entre las empresas, ¿no? Ya que a veces tienen sus procesos, tienen protocolos establecidos que, pues, también pueden, tienen que estar consideradas en todo, en todo el proceso de esta planeación. Y, aparte, es no perder de vista que, aquí, muy particular, existe una finalidad de negocio en este servicio de medicina nuclear y ciclómetro. Ok. Para continuar, vamos a ver los requisitos de licenciamiento. Y, bueno, esta es una etapa que principalmente es papel de los asesores involucrados. Esto primero se da por el acercamiento de estos asesores y acercamiento puede ser en muchas índoles. Una parte es el acercamiento del asesor, por ejemplo, al mismo proveedor o al fabricante de estos equipos, ya que se va a buscar que tener la información, por ejemplo, de los manuales, de guías mecánicas, tanto del equipo, de las instalación, de la instalación que se va a requerir. También se va a necesitar el acercamiento a las instancias reguladoras. En este caso, nuestra instancia o de la que yo me voy a referir realmente es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salaguarda. Entonces, desde este momento es importante ese acercamiento porque, bueno, no nada más de, ah, sí, quiero hacer un ciclotron o quiero poner este servicio y ya, no voy a hacer el licenciamiento y lista. No, también a veces, por ejemplo, si estos equipos vienen del extranjero o generalmente ya vienen con un plan prácticamente estructurado del extranjero y hay veces que la normativa no, no, no es este, no se ajusta a la misma norma, la normativa extranjera no se ajusta a la normativa nacional. Entonces, se tiene que ver si la Comisión no va a requerir alguna otra cosa. Este, recuerden que también la Comisión siempre es muy abierta a brindar apoyo. Entonces, siento que es de vital importancia que se haga este acercamiento, que se pregunte, se notifique que se va a hacer este, este tipo de proyecto y obviamente también checar, este, pues, dónde, dónde se va a hacer. La otra, otra, otra cosita que tenemos que checar, obviamente, es la locación de, del equipo, ya dijimos que, pues, puede, puede estar, este, en zonas rurales, pueden ser zonas urbanas, pues, obviamente esto dependerá de, de quién haga los estudios, de cómo van a ser también el recinto, si, si va a requerir ciertos blindajes, este, digo, todo, todo lo que necesita este, este tipo de, de proyecto y el personal que, bueno, generalmente va a ser personal entrenado en el manejo de material reactivo, va a ser el POD. Entonces, ir investigando qué requisitos se necesitan, cómo se va a hacer, este, qué personal se requiere y realmente de aquí es el primer paso para materializar el proyecto y empezar lo que es realmente el licenciamiento. Esto es como previo a, a llevar realmente todo el paso del licenciamiento. Y bueno, como tal, el licenciamiento de una instalación de esta índole es, es fácil seguir si lo vemos aquí en esta diapositiva. Como tal, para seguir todos estos pasos, pues, es posterior a la evolución inicial de la, de la misma comisión y autorización del proyecto, ¿no? Aquí vamos a ver rápidamente los pasos, los vamos a ir viendo poco a poco en las diapositivas. Y lo primero que vamos a ver es, para empezar realmente ya la etapa como tal de licenciamiento, se requiere un permiso de construcción. Durante todo este proceso, obviamente va a haber reportes de progreso de esta construcción, reportes de culminación de, de la construcción ya cuando se termine. Tengan en cuenta que, bueno, cuando estoy hablando de que están haciendo informes, reportes, pues, se manda la documentación a, 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 a este organismo, la comisión, lo, lo verifica y si no pide algún requerimiento, ok, procede al otro punto. Pero siempre puede haber algún momento en que, eh, este organismo solicite que no sabes qué, esto está bien, esto está mal, yo detecté esto a favor de, de modificarlo o, este, está bien, eh, pueden continuar con el siguiente paso. La otra es, por ejemplo, el permiso para el transporte y almacenamiento del equipo. Tengan en cuenta que este tipo de equipos generalmente viene del extranjero. Entonces, pues, se tiene también que hacer estas logísticas y, 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 y al final es avisar, ¿no?, que en el país va a, 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 a transitar este tipo de equipos. Posterior a esto, es seguir el permiso para la instalación eléctrica y mecánica del equipo, obviamente con sus debidos reportes, el permiso para la electrificación del equipo, el reporte de culminación y electrificación del equipo. De aquí es el permiso para el comisionamiento, ya que sabemos que el equipo está, está instalado bien y funciona. Y, finalmente, es, eh, realizar lo que es la solicitud de la licencia operativa. Como tal, aquí les voy a presentar, eh, casi punto a punto de, de esta pirámide que les presenté anteriormente. Y el primer punto, por ejemplo, en cuanto a la construcción de un recinto como este, es la memoria analítica. La memoria analítica es un punto realmente muy importante, ya que de este, de esta memoria analítica, que también lo puede llegar a ser un físico. Este, de aquí va a depender, por ejemplo, los blindajes que van a, que van a ocupar para construir, construir este recinto. Eh, también aquí ocupamos, en un ciclotron se requieren, eh, bunkers. El tipo de material que se va a ocupar, por ejemplo, si vamos a ocupar placas de plomo o concreto de alta densidad. Y, bueno, también en esto, como se está notificando la comisión, hay veces que te puede pedir cálculos de dosis específicos y más para el personal que va a estar trabajando. Ahorita les quiero mostrar rápidamente, pues, por ejemplo, algunos, unas, unas fotografías justamente de la obra negra de mi recinto, donde, pues, vamos a ver, por ejemplo, cómo se empezó. Esta es la construcción del búnker. No como tal se ve, pues, empezamos desde cero. Y aquí se puede ver que están poniendo la varilla para sostener el concreto de alta densidad y algunos lugares donde se iban a poner placas, placas, este, de plomo. El siguiente punto muy importante es el transporte e instalación. Y aquí, como comenté, pues, estos equipos vienen a veces, generalmente vienen del extranjero. Entonces, pues, también se tiene que recurrir a veces a otras instancias, a otras secretarías para pedir los permisos de importación. En mi caso muy particular, por ejemplo, mi equipo fue mandado de Estados Unidos. Tuvo que almacenarse en una bodega de la Ciudad de México. Pero, pues, bueno, pensamos que, bueno, sabemos que este tipo de equipos necesitan ciertas condiciones especializadas para su almacenamiento. Entonces, por ejemplo, ahorita que les hablé que aunque esté en Cancún y es una ciudad, pues, no se consiguen bodegas de esta índole. Entonces, permaneció en Ciudad de México. Necesitan cierta temperatura, cierto espacio. Obviamente, estamos hablando que el equipo pesa un montón. Estamos hablando de varias toneladas. Entonces, aunque haya bodegas grandes, hay veces que el acceso no es tan fácil. Entonces, se tiene que considerar. Se tiene también que considerar el transporte. Y yo no nada más me refiero al transporte desde fábrica a la bodega, sino también de la locación final, que es la instalación donde, o el recinto donde se va a instalar el equipo, es de cómo se va a hacer este transporte del equipo, qué se necesita, porque hay veces que se va a hacer la misma instalación. Entonces, si se necesitan trailers, se necesitan grúas, se necesita maquinaria para levantar todo el peso de estos equipos. Y bueno, y también checar que toda esta instalación esté a acuerdo a las guías mecánicas que fueron provistas por el fabricante del equipo. Aquí les quiero mostrar un poquito de lo que fue mi instalación, o sea, cuál fue mi experiencia. Quiero mostrarles la primera imagen. Aquí vamos a ver, fueron dos trailers los que me trajeron este equipo. Vamos a ver las cajas. Las cajas, si traían el blindaje, más o menos cada caja pesaba cerca de seis toneladas. Entonces, como ven en esta primera imagen, es solo un trailer. Por ahí estaba estacionado el segundo. Se requirieron grúas para empezar a bajar las cajas. Posteriormente se tuvieron que abrir las cajas. Aquí está un poquito borroso, pero se puede ver la caldera del ciclotrón. O sea, se tuvo que quitar las cajas para trasladarlo y meterlo al recinto. Y bueno, siguientes imágenes. Ya vemos dentro del recinto, dentro del búnker, los blindajes del equipo. Les comento que fueron cuatro blindajes. Cada uno más o menos pesaba seis toneladas. Entonces, imagínense todo el movimiento que se tuvo que hacer. Posteriormente viene la instalación del cableado, de la parte eléctrica. Digo, también hasta pequeñas tuberías que hay dentro del equipo. Está todo, por ejemplo, aquí vemos gatos hidráulicos, electrónica. Por ahí atrás se ve el intercambiador de calor. Y bueno, esta última fotografía prácticamente vamos a poder ver la instalación final del equipo. O sea, prácticamente aquí ya está. Es más, se puede ver ya el acabado, ya es el piso sanitario. Se ven realmente bastante limpios los gatos hidráulicos. Este tipo de equipo se eleva para poderle dar el mantenimiento adecuado. Y bueno, el siguiente paso es llevar el comisionamiento. Y para empezar a hablar del comisionamiento, pues primero necesitamos hacer un inventario de los componentes. Y aquí los voy a describir un poquito. Por ejemplo, el primer inventario que nosotros vamos a hacer es del propio acelerador. Bueno, todo este tipo, bueno, esta etapa del comisionamiento generalmente vienen, son ingenieros, generalmente los que vienen u operadores muy especializados para, pues, ponerte, mostrarte que tu equipo está funcionando de la manera óptima. Así como, de alguna manera, así como te lo vendió, te lo dijo el proveedor, así tiene que estar funcionando respecto a sus manuales, respecto a todas sus características con las cuales fue adquirido. Entonces, se tiene que hacer este inventario de componentes. Del acelerador, pues, vamos a checar lo que es la radiofrecuencia que ocupa este tipo de equipos, las bombas de vacío, el gabinete electrónico. En cuanto a blindajes, pues, vamos a ver, por ejemplo, que mis blindajes, para elevarlos, necesitan los gatos hidráulicos, que esté funcionando bien los gatos hidráulicos, que estén bien instalados, que no les falte ningún, ni un tipo de tornillito o algo así, los que tengan los interlocks también físicos instalados. En cuanto a los blancos que estén presentes, que estén bien instalados, que tengan el sistema de enfriamiento en ellos, el mismo sistema de enfriamiento de todo el equipo, que tengamos instalado el chiller, que también esté el intercambiador de calor y funcione, que tenga los sistemas de colectores de agua, también es lo que vamos a inventar. Por otra parte, quiero comentarles rápidamente que este equipo, digo, una de sus características particulares, es que tiene un sistema químico y un sistema de calidad integrado. Realmente es muy compacto. Les digo que es el único en su tipo. Vamos a verlo posterior. Pero bueno, también se tiene que checar el sistema químico que nos trae. Por ejemplo, mi sistema químico en especial cuenta con blindajes, cuenta con una interfaz para operarla, y los mismos equipos que necesitan válvulas, líneas de transferencia, etcétera. Y por último, el siguiente punto a dar inventario es el sistema de control de calidad. En este sistema de control de calidad, generalmente es revisar los equipos que hacen el control de calidad. Por ejemplo, los detectores UV, detectores de índices de refacción, mi cromatógrafo HPLC, mis detectores de radioactividad integrados, y todos mis salarios que pueden estar allí. Y finalmente, lo que son los insumos que se van a necesitar en dado caso que pase toda esta etapa y empecemos a hacer una pequeña producción para mostrar el funcionamiento. Lo siguiente que se va a checar en un comisionamiento va a ser el desempeño operativo. Lo primero que se va a verificar, por ejemplo, es el arranque en frío. Y en arranque en frío, me refiero en checar que tenga un buen funcionamiento la fuente de alimentación magnética, el sistema de radiofrecuencia, la fuente de iones, que las presiones de vacío sean correctas, funcionen bien las bombas de vacío, etcétera. Ya teniendo este arranque en frío así como palomeado, nos vamos a lo que es la generación del frigor 18. No como tal, pues necesitamos checar que aunque arranque bien nuestro equipo, pues puede irradiar y generar este flúor 18. En especial este equipo es lo que va a generar nada más flúor 18. El siguiente punto ya teniendo la irradiación de flúor 18 es checar que justamente el sistema químico pueda hacer una producción del radiofármaco como tal. El radiofármaco que nosotros aquí vamos a sintetizar es el EPDG flúor 18. Y posteriormente a que ya nosotros hicimos este producto, pues hay que checar que también este producto pase los controles de calidad y que obviamente el control, como tal, todo el sistema de control de calidad funcione porque la finalidad última de tener un ciclotrón es generar un radiofármaco que sea, del cual sea posible inyectar a pacientes, ¿no? Que pueda ser usado en humanos sin ningún contratito. Entonces, ya que se checó todo esto, es realmente lo que contempla todo la evaluación del desempeño operativo en un comisionamiento y posteriormente nos vamos a ver lo que son los enclavamientos. Digo, hay cosas que se pueden ir haciendo en paralelas, paralelamente y una cosa es, por ejemplo, el verificar los bloqueos físicos. Muchas veces tienen estos bloqueos físicos, por ejemplo, si tú abriste tu ciclotrón, tu blindaje y estuvo mal colocado, pues obviamente no te va a dejar operar. Entonces, pues tenemos que checar que ese enclavamiento esté correcto, hay bloqueos programados que, por ejemplo, si tú te pasaste a hacer algún click para que hiciera algo tu software, pues no te va a dejar tampoco hacer la producción o terminarla. Y la otra es también checar que los paros de emergencia funcionen correctamente y paros de emergencia se refiere a que tú en cualquier etapa de la producción el equipo tiene que ser capaz de parar esa producción, ¿no? En cualquier etapa eso es importantísimo. Está pasando todos estos puntos que se ven en el comisionamiento. Nosotros ya podemos decir que el equipo fue aceptado, ¿no? Que es la aceptación del equipo. Generalmente en una aceptación del equipo las empresas proveedoras y acreedoras van a hacer firmas de actas de entrega y, bueno, y aquí obviamente se notifica la comisión que el comisionamiento del equipo fue realizado y generalmente aquí es cuando empieza la etapa también del licenciamiento. Y, bueno, así como tal el licenciamiento ustedes pueden encontrar los que no están muy involucrados en esto aquí está la página de la comisión en esta página ustedes van a encontrar toda la cita y tal cual la lista de todos los requerimientos para solicitar una licencia y, bueno, y muchas otras cosas más entonces como tal es seguir la recetita juntar toda la documentación que solicita obviamente también si tampoco saben porque, bueno, cada equipo y cada instancia cada empresa también es diferente pueden haber ciertas características que, bueno, que se pueden asesorar con la misma comisión entonces siempre es bueno también estar preguntando y el acercamiento constante con esta comisión en mi caso que estaba yo un poquito lejitos pues es agarrar toda esta documentación empaquetarla y mandarla allí a las a las oficinas de la comisión ok y, bueno, la última etapa que para mí se me hace como la más se puede decir la más bonita porque es donde al menos yo tuve más este o es la que estoy actualmente y donde puedo meter más mano, etcétera pues es la operación y, bueno, y previo a decir que el servicio es operativo no hable o no comenté en qué etapa va el entrenamiento del personal y esto va a depender mucho de pueden ser de los contratos o del proveedor que nos esté ofreciendo este este tipo de equipos de dependiendo dependiendo cómo sea la interacción ¿no? de entre proveedores y acreedores pues estos entrenamientos se pueden realizar en otras instalaciones a veces son en el extranjero o en instalaciones donde estos equipos ya están instalados entonces pues así el personal lo mandan para que pueda conocer y pueda operar un equipo ya operativo lo entrenan y lo pueden regresar hay en otras ocasiones donde al finalizar el comisionamiento se da una etapa de entrenamiento en mi caso muy particular yo me metí obviamente en todo entonces yo desde el comisionamiento para mí yo ya estaba en entrenamiento entonces yo estuve muy pegadita siempre con los ingenieros de la marca y bueno además obviamente de saber un poquito o de adiestrarme un poquito en la operación pues obviamente también uno puede puede ver hasta los detalles del equipo o sea detalles que a lo mejor solo los ingenieros técnicos van a saber entonces yo siento que es algo muy importante que si tienen a los operadores o a los encargados de este tipo de unidades se puedan acercar desde el momento del comisionamiento y posteriormente pues obviamente entrenarse así en mi caso fue primero llevamos el comisionamiento después ha sido una etapa de entrenamiento y bueno para llevar también a cabo la operación también necesitamos lo que son los insumos estos insumos también tienen que estar bien en la logística porque hay insumos que se van a ocupar en el comisionamiento hay insumos que se van a ocupar en el entrenamiento y obviamente hay insumos que se van a ocupar ya operativamente entonces pues tienen que tener en cuenta pues los calendarios de abasto bien establecidos paralelamente también antes de hacer una producción uno tiene que considerar el mobiliario ya que también va a depender de cómo se tengan los contratos con los proveedores hay proveedores que te pueden poner todo no te pueden poner todo hasta las hojas de papel y hay otros proveedores donde pues cada quien se va a dedicar solo en colocar los equipos y las otras partes bueno vamos a poner mobiliarios y mobiliario me refiero por ejemplo a mesas de trabajo las mismas detectores de radiación castillos plomados y bueno va a haber mobiliario de toda índole hasta algún escritorio etcétera que se puedan estar banquitos y todo lo que se pueda necesitar y generalmente pues tiene que ir ligado o ser mobiliario que tenga que ver con las buenas prácticas de trabajo en este tipo de recintos otra cosa importante a considerar antes de hacer la operación es la dosimetría ¿no? aquí podemos decir que la dosimetría uno lo tiene que considerar desde el momento en que uno empieza a ocupar este tipo de equipos y genera radiación entonces generalmente es más desde el comisionamiento ya se pide que se tenga un servicio de dosimetría ya contratado y por último pues es el papeleo y el papeleo pues me refiero o nosotros ya estamos aquí ya bien estrechamente conocido pues porque el papeleo desde el momento que nosotros iniciamos un proyecto como este pues ya sabemos que le estamos notificando a la comisión y en cuanto a informes y también el papeleo en cuanto a registros por ejemplo pues al pensar que ya somos una fábrica de material radiactivo pues tenemos siempre que tener las buenas prácticas y el registro de cómo cuándo por qué y para qué se hizo este material radiactivo ahorita les voy a dar un pequeño tour por los que son las instalaciones de mi servicio y bueno primero quiero presentarles lo que es el cuarto de síntesis aquí realmente este es un cuarto muy pequeñito realmente alberga un equipo muy pequeñito la parte superior la que está en la campana de flujo ese es el sistema químico donde se sintetiza el flúor 18 para convertirlo en el radiofármaco FDG la parte negra ese es el sistema de control de calidad bueno ahí todo todo el pequeño mobiliario que tenemos lo vamos a ver de frente ahí como lo ven pues el sistema químico está blindado es más ahí tenemos para trabajar una una mampar en L para protegernos la parte de abajo como ven en la parte negra es todo el sistema químico todo ese sistema químico realmente si ustedes han tenido la oportunidad de ir a las instalaciones un ciclotrón normal pues una radiofarmacia es tremendamente grande entonces aquí pueden ver que está pequeñito está bastante acoplado y realmente todo este proceso es automático aquí también vamos a poder ver UPS en caso de que haya alguna alguna variación de voltaje vamos a poder ver la interfaz esta interfaz en especial nosotros vamos a estar trabajando aquí el operador desde aquí puede operar el ciclotrón el sistema químico y el sistema de control de calidad vamos a ir al recinto del ciclotrón así como tal este es mi ciclotrón actualmente vamos a poder ver ya el equipo con los gatos hidráulicos instalados de fondo el sistema electrónico por allá las tuberías para el agua del chiller el intercambiador de calor para meterle el enfriamiento el enfriamiento al equipo aquí otra toma vamos a poder también ver los UPS por también si existe alguna variación de voltaje el suministro de gases y finalmente el cuarto caliente en especial en este cuarto caliente nosotros contamos con una una mampara que como tal esta mampara nos va a servir también para medir lo que es nuestra unidosis de FDG para el paciente o sea aquí es donde vamos a medir nuestra jeringuilla con la con nuestro radiofármaco y de aquí se va a a colocar en en las en los contenedores de de transporte y se van a mandar al servicio de medicina nuclear bueno como tal si si ya han tenido en un cuarto caliente pues obviamente sabemos que tenemos que tener nuestro castillo de desechos en dado caso que haya contaminación pues tenemos también la regadera vamos a ver un poquito de la rutina de trabajo en este caso pues bueno el principal lo principal lo primero que podemos hacer cuando yo voy a operar este equipo pues es checar que el equipo como tal esté funcionando correctamente y una un mantenimiento que nosotros le hacemos muy frecuentemente es checar las líneas de transferencia aquí podemos ir viendo cómo se hace el cambio de las líneas de transferencia realmente esto es para lo único para lo que abrimos el blindaje del equipo y es si las líneas de transferencia están de manera óptima pues adelante ya teniendo o sabiendo que el equipo está funcionando correctamente nos vamos a hacer un checklist más o menos aquí también se hace un checklist así como en radioterapia que vamos viendo que las presiones de nuestros gases sean correctos que que nuestro sistema electrónico también funcione de manera correcta bueno es que como hay una cantidad pues son bastantes equipos los que están involucrados pues todo tiene que estar en óptimas condiciones para empezar a operar la siguiente fase de la operación es preparar por ejemplo los químicos este tipo de químicos ya viene certificada generalmente también son químicos que se elaboran en el extranjero se preparan estos químicos y en mi módulo de en mi módulo químico es realmente muy fácil colocarlos este está está se puede colocar de manera exterior realmente aquí no hay manera de irradiarse porque realmente la radiación que se va a generar va a estar dentro del blindaje aquí vamos a ver también que se prepara se abre el blindaje para colocar nuestra geriguilla para que nos dé nuestra unidosis para paciente vamos a darle un zoom por ejemplo esta geriguilla si logran detectar se pone en un pequeño blindaje y se coloca ahí en una repisita para que nos dé nuestra unidosis en específico este equipo justamente tiene esa ventaja de que prácticamente yo no necesito fraccionar estamos hablando que nuestras dosis generadas son menores a 30 a 25 milicuries entonces considerando que hay un tiempo de traslado dentro de nuestro ciclotrón al recinto donde está el PET-CT pues realmente se considera muy bien este este adecamiento radiactivo y pues generalmente también se tiene una buena logística para la atención de los pacientes y bueno aquí también podemos observar en dado caso pues la operación en la interfaz que se tiene en este en este recinto y bueno como les comenté desde aquí se puede operar completamente todo también aquí podemos ver un close up al sistema químico vamos a ver válvulas vamos a ver nuestro HPLC y bueno todo está chiquitito entonces también es este es importante también hacer ese checklist de que todos estos equipos estén funcionando correctamente ya después de que se hizo la síntesis de nuestro FDG lo pasamos a lo que es a la campana de extracción que tenemos en el cuarto caliente aquí sencillamente es tomar nuestra jeringuilla ponerla en el activímetro y empaquetarla para mandarla al recinto de medicina nuclear aquí vamos a ver lo medimos realmente es eso cosa sencilla se embala se caracteriza el bulto se llenan todos los formatos este requeridos para para hacer este tipo de empíos se caracteriza el bulto no se toma el bulto tenemos también no lo comenté pero también este como tal todo el servicio integrado de ciclotron y PETCT pues también estamos una licencia de transporte entonces pues va a haber un transportista el cual se va a llevar este tipo de bultos y lo va a llevar al servicio de medicina nuclear y bueno para para finalizar les quería hacer un pequeño resumen de todas las tres etapas que nosotros vimos y la primera etapa y de los puntos más deterministas en la planeación para mí es la comunicación ya que la comunicación eficiente y efectiva entre todos los actores este pues es importantísima por lo mismo de que lo vieron o sea hay tantas personas involucradas hay tanta información que si no se tiene una buena comunicación pues no se va a dar el flujo que uno requiere y bueno y especialmente para este tipo de proyectos que tiene como fin un dividendo pues al final si no hay una buena comunicación no va a haber una buena logística y pues al final si es tiempo perdido pues va a a recaer en un en un dividendo no ganado la otra la delegación de tareas por especialidad no cuando uno está implementando este tipo de proyectos tiene que tener a los a los personajes a los actores en sus áreas porque pues bueno todos ellos son expertos en sus temas no así como el administrativo es experto el físico médico el asesor los ingenieros el abogado el el de marketing todos tienen un papel muy importante y la otra cosa es la integración entre las mesas de trabajo que vimos y entre empresas no porque efectivamente con tanta intercambio de comunicación o de información pues vamos a tener una interacción directa entre empresas etcétera a veces uno ya no sabe en qué con quién está si es si el personaje es de una empresa de otra etcétera entonces pues integrarse créanme que ayuda mucho para la la culminación de este tipo de proyectos en cuanto al licenciamiento como tal yo creo que una parte es el conocimiento en cuanto a los asesores o sea los asesores deben de conocer muy bien los equipos de los que estamos hablando tienen que también conocer la normativa tienen que también conocer qué tipo de personal va a ser el requerido algunos detalles técnicos de este tipo de equipos de la construcción de la misma por ejemplo la memoria analítica y hasta detalles físicos que pueden haber otra parte del licenciamiento que a veces uno no considera para mí es el tiempo y tiempo no necesariamente entre el tiempo calendarizado entre empresas o los cronogramas que ellos tienen sino que muchas veces el tiempo que uno no considera es el tiempo de la misma entidad que regula por ejemplo estuvimos hablando que para el licenciamiento estamos haciendo rutinariamente informes nos piden requisiciones etcétera y bueno este tipo de organismos se puede llegar a tardar una barbaridad generalmente pues hasta puede llegar a tardar unos 30 días hábiles entonces si llegamos a esperar todo ese tiempo pues obviamente es un tiempo muerto o un tiempo que prolonga el cronograma ya establecido y obviamente también llevar la logística aunque hay cosas que se nos pueden salir de las manos por ejemplo ese tiempo entre otros organismos pues la logística es de vital importancia porque así nosotros con una logística al menos vamos a tener alineadas pequeñas metas que vamos a ir cumpliendo en cuanto en cuanto a la operación los puntos determinantes me parece que es contar con todo un inventario y inventario me refiero justamente a mobiliario a insumos a cómo es el abasto a los equipos satélites que se van a necesitar por ejemplo aquí para un ciclotron y para la producción de FDG necesitas manosa requieres ultracongeladores requieres refrigeradores a lo mejor aquí en Cancún hace muchísimo calor y los equipos también necesitan estar a cierta temperatura simplemente tener aire acondicionado tener todos esos es contabilizar todo ese tipo de equipos pues es muy importante otro punto determinante en cuanto a la operación para mí es el mantenimiento porque pues uno tiene que contar con la periodicidad de estos mantenimientos igual tanto a los equipos del mismo ciclotron como de la instalación ¿no? generalmente uno no se tiene que preocupar tanto por ejemplo para equipos tipo un ciclotron ya que generalmente vienen con pólizas que el mismo proveedor y que generalmente obviamente es el mismo negocio del proveedor pero pues hay veces que también se requiere hacer mantenimientos que a las tuberías al aire acondicionado a los refrigeradores entonces uno también tiene que estar considerando eso especialmente si tienen un servicio por ejemplo que en mi caso muy particular se empieza desde cero hay habrá otros otros este otros casos que por ejemplo este tipo de equipos pues se pongan en algún hospital que ya tenga una cierta infraestructura ¿no? y eso va a ayudar mucho agilizar todo este tipo de procesos la otra parte para mí en la operación es hacer una una revisión o checklist previo a la operación así como lo lo hacen o lo comenté que lo hacen en radioterapia pues es importante ir haciendo el checklist de que todo lo está haciendo bien tipo las buenas prácticas para efectivamente garantizar que no va a haber alguna falla en cuanto uno empiece a hacer la operación del equipo y mi otro punto determinante en cuanto a la operación es llevar los controles yo me refiero a controles de calidad no necesariamente en un radiofármaco sino a un control de calidad en la forma de trabajar especialmente cuando uno se guía por manuales de buenas prácticas un control en cuanto a la producción un control en cuanto a los registros que se generan porque puede haber registros o bitácoras de varias de varias índoles y bueno y obviamente también hay que considerar pues controles de riesgos por ejemplo hasta uno puede involucrar un poquito de los riesgos hasta ambientales por ejemplo aquí en Cancún no lo pensé que me tocara pero pues también pueden llegar a pasar huracanes entonces uno tiene que tener esos controles de qué pasa si va a haber un huracán qué pasa si hay una diferencia de voltaje qué pasa si se va la luz qué pasa si hay una inundación entonces pues para mí todo esto fue lo que a mí me tocó vivir me tocó estar realmente muy dentro de este proyecto me tocó me tocó ver toda su estructura hasta llegar a la culminación de hecho ahorita realmente ya estamos en una operación ya este pues prácticamente ya integral y pues bueno se me hizo interesantísimo ver cómo cómo se puede llevar este tipo de proyectos y cómo el papel del físico médico puede estar muy muy adentro desde la planeación de este tipo de proyecto por ejemplo a mí me tocó adentrarme a este proyecto antes ya tenían unos dos años antes de que empezara este hacer material entonces a mí todavía me tocó estar con él un año y medio para que diera una culminación y que fuera realmente operacional y bueno de aquí pues realmente quiero dar las gracias a todos por escucharme en este seminario y pues les quería presentar un poquito a mi equipo de trabajo que tengo aquí en este aquí en Cancún al equipo de médicos a mi equipo de técnicos a mis técnicos que ya se están acoplando a trabajar con la situación del COVID pues bien bien tapaditos y bueno mi fotito muy feliz de que cuando recibí mi el ciclotron y lo pude y lo pude ver muchas gracias maestra muy interesante completamente cosas que no bueno al menos yo que nunca he estado en medicina nuclear me imaginaba vamos a abrir la sesión de preguntas voy a a permitir que abran micrófonos en particular este a la doctora Marisol que levantó la mano al inicio de la de la de la presentación doctora Marisol quiere quiere hacer una pregunta o ya se contestó no bueno no sé si siga por aquí la doctora Marisol déjenme buscarla no creo que ya no está bueno entonces voy a yo a leer las preguntas que fueron llegando llegaron bastantes nada más hago pongo la última que llegó bueno la primera de Fernando Reyes hay alguna cantidad de metros cuadrados mínima recomendada para hacer este tipo de construcciones sí de hecho el fabricante comenta que tiene que ser al menos un recinto al menos un búnker de más o menos de seis por seis solo al menos del búnker aquí en especial por ejemplo cuando se hizo la el acercamiento con la comisión esta misma comisión porque el plano inicial del fabricante ABT comentaba que todo podía estar en este en este búnker de seis por seis pero por solicitud de la comisión fue por eso que se decidió hacer la separación de tener un ciclotrón en su búnker tener un cuarto de síntesis y tener el cuarto caliente todo por separado y también por seguridad del personal que iba a estar trabajando perfecto ay espero pronunciar bien este nombre Shia Dani Gesamin Gutiérrez resultados ¿qué costa aproximadamente tiene instalar un ciclotrón? pues exactamente no tengo los números sé que no no es tan alejado de instalar un ciclotrón convencional te puedo decir más o menos cuánto cuesta un ciclotrón de esta de este tipo más o menos cuesta dos millones de dólares este pero pues tendríamos que aumentarle todo lo que cuesta la instalación el la misma asesoría etcétera que posiblemente pueda duplicar ¿no? este este precio DMA Ávila ay no sé si es del doctor Miguel Ángel Ávila bueno DMA Ávila siendo un ciclotrón que genera unidosis ¿por qué no se instaló el PET-CT en el mismo lugar? esa es una una pregunta interesante yo también la hice ya cuando entré ya se habían decidido las locaciones de este equipo algunas me comentaron que donde tenemos instalado nuestro servicio de medicina nuclear pues es una zona residencial entonces comentaron que pues no querían tener problemas justamente con los residentes por tener algún equipo de esta índole y pues no es por nada pero pues Cancún todavía tiene mucho terreno y nosotros estamos ubicados a 15 15 minutos de distancia de la clínica realmente si este tipo de ciclotrón es está enfocado a que se instale inmediatamente o en la misma instalación donde se encuentra el PET pero hasta donde yo sé fue por esa razón muy bien este de Esteban Herrera ¿cuánta producción en milicurís por día te permite ese modelo de ciclotrón? ¿por qué se decidió trabajar únicamente con unidosis de IFDG FLOR 18? Saludos Katia Gracias Esteban pues mira en cuanto a la dosis pues realmente nosotros podemos hacer más o menos en una jornada normal desde hasta ocho unidosis las unidosis cada una sale más o menos de 20 hasta unos 25 milicurís y me repites la otra parte este permíteme ¿por qué se decidió trabajar únicamente con unidosis y IFDG FLOR 18? Bueno se se ocupa unidosis porque efectivamente este equipo se planteó así ¿no? que solo genera unidosis para justamente evitar que el personal pues esté fraccionando y que pues realmente desde la jeringuilla se toma y se manda a la clínica ¿no? y este y IFDG porque bueno también la energía que al menos FDG ahorita al menos el modelo que se consiguió o que se que que se compró pues no no tiene la adaptación para hacer otro tipo de radiofármacos hasta donde sé se puede llegar a hacer con yoduro de sodio podría haber una una especie de módulo extra y hasta PCMA pero pues al momento no se ha adquirido este tipo de módulo de Héctor hola Katia gracias por la presentación podrías compartir tu experiencia ante la burocracia con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia claro Héctor de hecho que crees que para mí yo ya había sido este bueno yo ya he sido encargado de asegurar la lógica anteriormente entonces pues no es para mí nada nuevo interactuar con la comisión entonces digo para mí yo cada vez que hablaba con la comisión en situaciones que a lo mejor mi asesor me decía híjole Katy me puedes apoyar en tal en tal etcétera y hay que hablar a la comisión hay que hacer tal cosa pues al menos de parte de la comisión yo siempre vi mucha apertura entonces o sea en cuanto a este oye es que necesitaba hacer esta esta modificación porque por ejemplo voy a necesitar fuentes de de cesio para calibrar mi activímetro ah no pues física puede hacer esto 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 y me lo manda y listo entonces yo vi a la comisión con mucha apertura y en cuanto por ejemplo a mandar el papeleo etcétera pues sí efectivamente hubo a veces pues etapas donde uno mandaba una notificación un informe y ahí estábamos esperando y necesitábamos hacer el siguiente paso ya teníamos la agenda de ingenieros etcétera y no había respuesta entonces pues sí de repente era de oiga comisión pues este le metimos este informe hace 15 días 20 días ya pasaron los 30 días nos podría decir como ah sí es que ya se mandó ah no es que no ah no si ya tiene tantos días déjenme los revisa entonces como que a mí se me hizo una interacción buena o sea siento que a veces son tiempos que uno no puede pues considerar completamente pero pues de ahí en fuera pues entiendo que es un organismo que regula infinidad de instituciones sino nada más médicas entonces pues yo comprendo muy bien sus tiempos pero así que una burocracia que dijeran tajantemente no no tuve esa experiencia de J. Valdés estimada Katia Rivera ¿cuál es la normativa internacional que regula los ciclotrones? la normativa internacional que regula los ciclotrones realmente hasta donde yo sé no existe una normativa internacional existen recomendaciones internacionales por ejemplo yo me guié mucho de una que es que me parece que se llama foro foro iberoamericano o junta iberoamericana de ciclotrones que uno lo puede encontrar justamente en la misma página del foro y uno puede seguir esas recomendaciones internacionales porque bueno como uno sabe ninguna ley puede puede estar en ningún país ¿no? o sea salvo las mismas nacionales o sea no puede haber leyes estadounidenses no puede haber leyes europeas que 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 dicten algo en alguna otra nación Durán Chable Diana Laura gracias por la presentación ¿con qué periodicidad se hace el mantenimiento del equipo? pues va a haber diferentes tipos de mantenimiento al mantenimiento yo creo que al que se refiere es al mantenimiento técnico de la marca el mantenimiento técnico se hace cada tres meses de Joel hola maestra en ciencias Katia entre planeación licenciamiento hasta operación ¿cuánto tiempo les llevó? más o menos cuatro años bastante largo espérame es que puse una otra pregunta nueva de la maestra Elena Mitzura buenas tardes Universidad Autónoma del Estado de México para la pregunta en el modelo de la instalación ¿cómo son cómo son los porcentajes de participación del sector público y del sector privado? ¿el sector público es la Secretaría de Salud del Estado u otra instancia? a lo mejor no entendí muy bien la pregunta si se refiere a que hubo actores como ellos involucrados si es así pues la parte gubernamental no está relacionada está relacionada nada más a aquellos organismos que pues puedan regular a lo mejor a COFEPRIS etcétera pero no como tal la Secretaría de Salud como comenté bien tiene un modelo de negocio o sea necesita o la planteación es obtener dividendos de este proyecto que se puede llegar a hacer una especie de convenio claro que sí pero pues eso se tendría que ver directamente con qué instancia o con qué sector o con qué hospital necesariamente aquí sería a lo mejor de la región de Quintana Roo de Mérida o de hospitales muy cercanos de Julián Díaz Lombardo Emery ¿cuánto cuesta el mantenimiento del ciclotrón? pues sinceramente esos números no los tengo sé que como está dentro de una póliza pues no sería más bien el costo de la póliza no, no tengo el dato ok de Eduardo Antonio hola Katia el módulo portátil de control de calidad ¿qué pruebas de control de calidad puedes realizar? ok solamente para hacer el control de calidad realmente requiero yo de dos procesos uno que son los automáticos efectivamente que están en el control de calidad y otros que son satélites que se toma una pequeña muestra que también me da el propio sistema y se hace ¿no? por fuera en otros dos equipos pero los que puede hacer el módulo automático es verificar el pH verificar las impurezas del radiofármaco por ejemplo por ejemplo que tanto criptofix etanol pues todas esas impurezas que puede tener el radiofármaco por ejemplo los tiempos de retención la pureza radioquímica pureza química y ahorita son los que recuerdo ok de la maestra Elena ¿cuántos físicos médicos trabajan en la instalación? uno ok de Juan Pablo y aquí está de Juan Pablo ¿hasta qué núcleo se puede producir para el radiofármaco con el ciclotrón de la instalación? solo se puede generar el fluor 18 por lo mismo que la energía es pequeñita entonces es complicado bombardear otro tipo de 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 blancos aquí estamos usando agua agua enriquecida ¿no? el O18 famoso nada más ok de Corina ¿cuentan con algún protocolo o seguro en caso de desastres naturales? sí es lo primero que se quería antes siquiera que llegara el equipo ok del iPhone de Rodrigo ¿cuánta agua enriquecida en mililitros aproximadamente se usa por unidosis y qué tanto impacto qué tanto impacta esto en el precio de la unidosis? pues realmente comparado con un ciclotrón provisional la cantidad es chiquitita ocupa dos veinticinco microlitros de agua entonces por ejemplo un fresquito de cincuenta de cincuenta gramos de de esta agua me puede durar más de seis meses hasta un año de galaxia treinta ¿cuál es la mayor cantidad de dosis que ha podido obtener en el ciclotrón en mención? ¿cuál es la máxima? ajá la mayor cantidad de dosis treinta y tres milicuris ok de Orlando soberanís y feliz cumpleaños Orlando ¿qué eficiencia tiene en el módulo de síntesis esos veinte milicuris por unidos? no a ver perdón ¿qué eficiencia tiene en el módulo de síntesis? y otra pregunta ¿esos veinte milicuris por unidosis son después de la síntesis? para la primera la eficiencia tanto del flor dieciocho al módulo de síntesis más o menos varía desde el cincuenta como a un setenta por ciento ¿no? para el acoplamiento de la molécula de FDG ¿cuál era la otra parte? y de esos veinte milicuris por unidosis ¿son después de la síntesis? así es es después de la síntesis también cuando me refiero a mi actividad máxima fueron treinta y tres milicuris de FDG ok ya casi acabamos las preguntas tenemos la oportunidad de que salgan todos entonces de Santiago Valles siendo que se cuenta en una zona residencial con instalaciones de servicios convencionales ¿no hay riesgo de que se produzca una insuficiencia eléctrica o al menos sobrecarga en el sistema? bueno eso se comentó anteriormente que no se puso el ciclotrón cerca del servicio de medicina nuclear porque estaba en una zona residencial el ciclotrón no está en una zona residencial está en la zona industrial pero sí efectivamente sí puede haber diferencias de energía de hecho sí se han producido porque bueno Cancún no sé si han tenido la oportunidad de visitarlo pero pues la zona industrial es pequeñita y está en crecimiento entonces aunque sí esté ideada un poquito de parte me imagino que de CFE que esta es una zona industrial pero está creciendo bastante entonces sí se ha llegado a presentar un poquito de variaciones de energía pero bueno afortunadamente contamos con nuestros UPEs que al menos pueden pues soportar finalizar ¿no? alguna producción en lo que se renueva la electricidad de Estrella habla les comento hace varios años fui responsable fui la responsable de un proyecto de un ciclotrón de 30 de 30 MEPs con el OEA y el Instituto de Investigaciones Nucleares por el alto por el alto supongo que es costo seguramente se me fue a la hora de hacer copy paste por el alto costo de 45 millones de dólares después de cuatro años se perdió este gran proyecto y bueno la última ah perdón ¿no quieres hacer un comentario Katia? sí no que qué digo hasta donde yo sé sé que este tipo de ciclotrones efectivamente o sea a lo mejor en cuanto al costo no de un ciclotrón convencional al menos de los que yo tengo tengo conocimiento gracias al físico Esteban sé que no no difiere tanto en el costo lo que se ahorra realmente puede ser en el personal y por ejemplo en acoplar ¿no? al momento de hacer la construcción que no necesitas celdas calientes o una radiofarmacia como tal ¿no? entonces este no es así como no es barato pero pues al final hay cosas que se pueden abaratar pero debido a ya la producción y ya la última pregunta aunque se quedaron varias ay perdón un segundo este oye Katia yo creo que aquí hay que tomar en consideración que la energía que está diciendo la doctora Estrella es una energía muy alta así es entonces ahí seguramente la producción de neutrones también es muy alta así es entonces eso hace que los blindajes se encarezcan porque tienes que tener no solo la protección de de las gamas sino también de los neutrones en tu caso supongo que tú no tienes problemas de neutrones por la energía que estás manejando así es no de hecho si tengo detectores porque si la comisión no los pidió tengo un detector de neutrones pero realmente es rarísimo y es más y generalmente tengo yo lecturas cuando ni siquiera estoy en operación del equipo o sea es es radiación cósmica neutrones del ambiente sí entonces yo creo que ahí es la gran diferencia entre la energía esta es una energía muy alta así es posiblemente en cuanto al costo el costo como tal del equipo no varía tanto pero obviamente si las construcciones pues obviamente no es más si estamos hablando de cuántos metros de concreto o sea si necesitan metros o cuántos milímetros de plomo se requieren bueno ya la última pregunta se quedan varias en el tintero pero si nos las quieran hacer llegar vía correo electrónico nosotros se las hacemos llegar a la maestra Katia dice Diana Hernández Núñez hola Katia buenas tardes ¿en qué etapa de la certificación de COFEPRIS se encuentra su instalación? ¿en qué etapa de la instalación de COFEPRIS se encuentra la instalación? de la certificación de COFEPRIS de la certificación justamente todavía se está viendo esa etapa porque debido a cómo cómo se se origina este tipo de radiofármacos así se requiere y está en proceso o sea está en proceso exactamente no sé en qué etapa están porque se tiene que hacer pues toda la logística tenemos cartas metidas ante COFEPRIS pero sinceramente nos han tardado en responder es más hasta dos años entonces sinceramente ahorita es algo que dejamos un poquito de lado porque desde la pandemia no nos han respondido y están están en eso bueno agradecemos a la maestra en ciencias Katia le vamos a llegar su constancia que ahorita la mostramos la constancia que se le va a presentar a la maestra Katia y ahorita que están todos conectados aprovechamos para hacer el anuncio del siguiente seminario sucederá el 18 de marzo de 2021 va a ser impartido por el maestro en biodiseño y productos mecatrónicos Sebastián José Emilio Lorandi cuyo título es simulación de oximetría de pulsos generación de entornos adversos en procedimientos anestésicos de Buenos Aires Argentina entonces les voy a presentar un pequeño resumen en las últimas tres décadas el oxímetro de pulso se ha convertido en una herramienta de monitorio indispensable en la mayoría de las áreas debido a su gran aceptación en algunos sectores ha desplazado los monitores cardíacos excepto para casos específicos en la actualidad las distintas especialidades médicas generan y perfeccionan protocolos de acción frente a diversos escenarios patológicos adversos de esta manera se determinan los adecuados cursos de acción para diversas situaciones de alto riesgo para el paciente en función de estos nuevos escenarios es indispensable realizar cursos de capacitación para el plantel médico donde se pueda simular estas situaciones de riesgo y así implementar y evaluar protocolos de acción de esta necesidad se desprende la simulación debe que la simulación debe ser lo más realista posible y esto incluye a todas las variables fisiológicas medibles con las que continuarán los profesionales con los que contarán los profesionales en una situación real es por esto es por esto que los simuladores actuales que son diseñados para la evaluación y control de equipamiento por parte de los servicios de bioingeniería deben de ser lo suficientemente versátiles a la hora de simular patologías y adaptarse a tanto progreso de las mismas como las acciones correctivas implementadas por el personal médico entonces los esperamos vamos a presentar el póster de este seminario aquí está es el póster del siguiente seminario que de todas formas se les hará llegar y se se pondrá en la página de la sociedad también aprovecho para comentarles que los seminarios anteriores van dos que ya se subieron al canal de youtube de la sociedad ya están disponibles se pueden ver vamos un poquito lento pero ahí está nos estamos cerrando en la edición pero ya están ya pueden verlos todos entonces no tenemos nada más que agregar los invitamos a inscribirse en la sociedad para continuar haciendo un trabajo por la física médica y su reconocimiento muchas gracias Katia por ese interesante muchas gracias Solinka gracias Solinka gracias Testa gracias a todos muy bien si algo más que quieras agregar César no no todo muy completo toda la información desde luego felicitar a Katia muy interesante su plática una gran labor cuatro años esperemos que el trabajo siga fortificando allá en Quintana Roo y vi por ahí varios correos que preguntan por plazas y cosas por el estilo ojalá Katia se convierta en un motor en Quintana Roo impulse muchas gracias muchas gracias a todos por su participación y damos concluimos la sesión hasta luego hasta luego nos vemos Sonica bye bye gracias 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 Gracias.